Diana Kudinova, Personal Jesus, ¡Grabando! ¡No lo vas a tener nunca! ¡No lo vas a tener! Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estoy subiendo, que vamos subiendo Y luego decirles, bueno, pues lo veo, no lo veo, me interesa, no me interesa Si los ves todos, pues mucho mejor, porque así estamos más en comunicación continua No te olvides de darle like a este vídeo, de compartirlo si te gusta y comentar Claro que sí, porque yo luego lo leo todo Y si ya quieres formar parte mega activa y mega importante del canal Ayudándonos de una manera económica, si te lo puedes permitir, si quieres, si te interesa Si está en tu mano el poder ayudarnos de esa manera Tienes el botón unirme, pégale un vistacito y ahí tienes diferentes ventajas que te vamos a ofrecer Seguimos buscando ventajas que puedan hacer más atractivo el que quieras unirte al canal Caóticos Así que no te lo pierdas, pégale un vistacito y nos vemos en ese botón Y ahora sí, Diana Bienvenidos al domingo del día después de la actuación de Diana en Kudinova ¡Hola, Toni! Aquí en Caóticos Tengo varias preguntas que voy a ir haciendo para que no se me olvide Ya no sé qué palabras ni qué adjetivos usar con Diana Y tampoco con vosotros Rae Petrusia, muchísimas gracias porque estáis siempre... Es que me tenéis sin palabras O sea, los mensajes que me dejáis la inmensa mayoría No sabéis la energía y la fuerza que me dan Os voy a echar mucho de menos cuando Diana ya no esté en el programa de manera continua Aunque seguiré trayendo algunos vídeos reacciones a otros programas y a otras actuaciones Pero ya no será tan seguido como ahora que además me encanta disfrutarla prácticamente el día después del estreno ¿Ah, sí? Bueno, muchísimas gracias lo primero que os quería decir Y ahora quería preguntaros para que me digáis en comentarios Si esta es la final ¿El próximo fin de semana habrá una nueva actuación o no? No Sí Yo no lo sé Yo sí Ya lo sabéis todo Si ha quedado finalista Si es ganadora No sé Quiero que me contéis todo, por favor Os leo en comentarios Tengo el botón de traducción Y me lo podéis escribir en ruso Que luego lo veré traducido Sí, jefe Bueno, pues sí Ha llegado el momento de disfrutar de esta canción Que se llama Personal Jesus Que es de Depeche Mode Me lo dijisteis ya prácticamente cuando subí la reacción de la semana pasada Tengo que ser sincero Yo no conocía la canción Sí que conozco al grupo Pero no conocía la canción Porque yo he tenido mis grupos favoritos Y de ahí no salía Ahora es cuando estoy descubriendo montones de músicas nuevas Y de artistas como descubría Diana y me enamoré Pero he ido a escucharla y he buscado la traducción Por supuesto que sí Me gustó mucho la letra Voy a ser yo tu Jesús personal La persona que levantes el teléfono y va a estar para escucharte Para contar con alguien de alguna manera Yo voy a ser ese que te ayude Para mandarte las vibraciones positivas a tu casa En quien puedas creer Te voy a devolver la fe He tenido un tuario Que no se vea la gente Pero sí tengo que decir que lo que más me gustó de la canción Porque la he escuchado para ahora poder escuchar la versión de Diana El ritmito, la tonalidad En cuanto la vi dije, esta canción le encaja Cállate mi rey que no sabes de lo que hablas Vamos a verla A ver si tengo alguna palabra más que añadir Porque lo he dicho todo ya Que he visto su imagen en la miniatura del vídeo Y está espectacular Me está enamorando esta mujer Play A ver si tengo que decir ¿Quién te quiero? ¿Quién te quiero? ¿Quién te quiero? ¿Quién te quiero? To hear your prayers Someone who's there Encanta Virtual touch, babe Feeling I know when you hold my love Flash I'm born by the telephone Lift up the receiver and make you believe it Take the compass from me to the test Think of the chips you need to confess I will deliver it now, I'll forgive my heart Wow 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 Yes Someone to hear your prayers Someone who cares Woo Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Oh Yes Wow Thank God Say Yes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!